David, dijeron que me necesitabas. Aquí estoy. Eres tú, ¿verdad? Siempre fuiste tú. Eres tú, mamá. Sí, David. Soy yo. No llores. No llores, mamá. Esto es para estar felices. Patrona, ¿se encuentra bien? Por lo que más quieras, González. Abre la reja, sí. Necesito estar con David. Déjame abrazarlo. Híjole, señora. Me da mucha pena, pero... lo tengo prohibido. Enciérrame si quieres con él. Pero yo no puedo estar detrás de estas rejas sabiendo que mi... que David está ahí encerrado. Por favor, por lo que más quieras, ábreme. Está bien, está bien. Por favor, solo unos minutos, sí. No puedo creerlo. Lo soñé tantas veces y se hizo realidad. Te quiero tanto, tanto. Tú eres mi milagro. El milagro. Tú eres el mío, mamita. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué te hiciste pasar por otra persona? ¿Por qué te ocultaste tanto tiempo de todos? ¿Por qué te ocultaste de mí? No te lo imaginas. Sí, sí. Yo sé que te querías vengar de mi abuela y lo entiendo, pero... ¿por qué no confiar en tu propio hijo? Desde el día que me encerraron, tú caíste en manos de tu abuela. Pasaste muchos años viviendo con ella bajo su influencia. Si yo reaparecía en tu vida de la noche a la mañana, yo no sabía cómo lo ibas a tomar. ¿Y cómo crees que iba a despreciarte? Si tú fuiste mi padre y mi madre, eras todo lo que yo tenía. Y lo sigues siendo, ¿por qué? Yo nunca te olvidé, mamá. Siempre te amé. Siempre te necesité. Perdóname, mi amor. Perdóname. Yo tenía tanto miedo a que me rechazaras. Que no entendieras mis motivos, mi rebeldía ante tanta injusticia. Pero yo te juro que mientras estuve lejos, no hubo un solo día que yo no pensara en ti. Tu recuerdo fue lo que me dio la fuerza para soportar tanto dolor. ¿Qué te hicieron, eh? Cuéntamelo todo. Necesito saberlo. Necesito entender. Mi amor, todo lo que sucedió fue muy doloroso. Nada va a dolerme más que cuando creí que estabas loca y que te habías quemado en ese lugar. Si aguanté eso, puedo aguantar todas las verdades. Por favor, mamá, confía en mí. Por favor, ya no quiero que me mientas. No, no, chiquito. Yo nunca te voy a mentir. Si quieres oírlo, está bien. Te voy a contar. Todo empezó cuando tu abuelo desapareció. Tú eras un niño, pero seguramente lo recuerdas. yo estaba desesperada por encontrarlo y por esa razón me enfrenté a tu abuela. Ella me dijo dónde tenía secuestrado al tigre, pero en realidad ella me estaba enviando a mi propia muerte al inicio de toda esta desgracia en la que se convirtió mi vida. Mi abuela es un monstruo. Quiero que pague por todo lo que hizo y que sea ya. Mi amor, si tú quieres, yo digo la verdad. Me presento ante un juez y abro el juego. Pero eso le va a dar una alarma a Antonia Guerra para prepararse. Yo sé por experiencia que ella es muy buena en el contraataque. Por eso no la enfrenté como Gabriela Suárez. ¿Me entiendes, verdad? A ver, mamá, entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Que disimule delante de Antonia Guerra? ¿Que la abrace? Como si yo no supiera que ella fue la que mató a mi abuelo, a su hijo Fernando y a esos mineros. No. No me pidas que entre en ese juego. Si tú te sientes capaz y tus sentimientos no te delatan, entonces sí. ¿Tú crees que puedas hacerlo? Ella te mandó a ese lugar para que te torturaran. Hizo que perdieras al hijo que ibas a tener, a mi hermanito. Y seguramente hizo lo mismo con Cecilia y por eso no nació. Y no te olvides de Valentina y Max. Ella los mandó a matar. ¿Estás segura de eso también? Sí. Entonces, es más a mi favor, mamá. ¿Cómo pretendes que no la odie y le grite en su cara? Es un monstruo. No entiendo que quieres llegar con eso. Tiempo. Necesito ganar tiempo para conseguir todas las evidencias posibles contra ella. Yo quiero que cuando enfrente la justicia no haya grieta posible donde pueda escapar. Si hay algo que aprendí en todo este tiempo es que Antonia Guerra es una enemiga muy difícil de derrotar. Oye, mamá, ¿y si ella no se ha hecho tanto daño y ha mandado a matar a tantos seres queridos? ¿Por qué tú no has hecho lo mismo? ¿Estás hablando de mandarla a matar? Sí. No, 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 mi amor. No. La muerte es la salida fácil, rápida e indolora. Difícil es vivir y sufrir día a día la agonía de venciera. Yo la quiero en la cárcel, pagando la vergüenza de ser lo que es. Desacreditada, así es como la quiero. Es carnecida por todos. Yo quiero que todos sepan quién es la verdadera Antonia Guerra. Esa será mi mayor venganza. Yo sé, mi amor, que lo que te pido es muy difícil, pero es la única manera de poder ganarle a Antonia. ¿Tú crees, mi cielo, que serías capaz de seguir disimulando ante ella? No, 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 no.